¡Fuera! Visitamos el centro escolar Cantón San Eduardo del municipio de Pasaquina para poder conocer las necesidades que se tienen en la institución. La reparación de los techos, ¿verdad? También la instalación eléctrica interna de las aulas de Tela 1, la 2, la 3, ¿verdad? Y Hall, la vida ya útil de lo que es el poliducto se ha deteriorado y ustedes pueden tomar, ¿verdad? Evidencias, lo pueden ver, pues con, ¿verdad? También la remodelación, estamos pidiendo la remodelación de dos aulas, una para comedor y la otra para biblioteca. Una para que los niños disfruten sus alimentos con mayor comodidad, ¿verdad? Y la otra para acondicionarla para biblioteca y así rescatar el amor, el hábito por la lectura. Y también pedimos la cancha, que siempre, cada vez que gana un alcalde, siempre la solicitamos porque si ustedes ven en este espacio que está al frente, donde están jugando los niños, donde ellos juegan, pues ven que no es adecuado porque está lleno de piedras, ellos un golpe, una fractura y todo eso, entonces hay espacio aquí donde poder hacer una canchita de recreación, entonces eso nos va a ayudar también para poder también impartir lo que es la materia de educación física. Al visitar el centro educativo, las mayores necesidades son techos, paredes y la realización de una cancha de fútbol. Algunas peticiones que se han hecho al Ministerio de Educación y a las autoridades municipales, que hasta el día de hoy están a la espera. Porque con el agua, lo que mandamos a los niños, lo vemos en la necesidad de mandarlos a la quebrada, entonces ese es un peligro para ellos. Y pues sí, para evitar algún percance mayor, nosotros es lo que estamos solicitando y como prioridad vemos, verdad, que nos perforan un pozo con todas las instalaciones, como pedimos en la solicitud. Y así las demás necesidades que tenemos todas, las necesidades son importantes, pero la primordial es el agua, porque ustedes saben que el agua es importante. ¿Y la responsabilidad de los baños, entonces, están descartados? Los baños funcionan porque, como les repito, los niños más grandecitos vamos a traer agua a la quebrada y a veces una de las vecinas nos proporciona agua, verdad, por medio de manguera, de tubería, pero sí que nos dificulta también, verdad, porque ya es un tiempo extra que nosotros perdemos, también tenemos con los niños, pues, para trabajar con ellos. ¿Qué otras carencias? Entonces, aparte del agua tenemos lo que es este... Según la directora del Centro Educativo, los alumnos realizan el esfuerzo de ir hasta una quebrada para traer agua para realizar las labores de limpieza de la institución. Un accidente, usted sabe, está al percance de cualquiera, entonces ahí ustedes pueden verificar dónde ellos van a ir a traer, van a traer el agua, dónde ellos van a lavar los trapeadores, ya, entonces, este, lo pueden verificar ustedes mismos. Y, verdad, este, antes, durante el año pasado, una madre nos proporcionaba el agua, pero lastimosamente ella no está, verdad, tuvo que emigrar a los Estados Unidos, entonces, totalmente quedamos, verdad, ahí sin el servicio. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniago.